Hola gente de YouTube. Hoy les presento al tercero de mis ídolos, también creador de videojuegos, Dan Houser. Dan Houser, nacido el 24 de mayo de 1974, es un productor y desarrollador de videojuegos británico. Actualmente, es el vicepresidente creativo, junto con su hermano Sam, de Rockstar Games. Además de haber producido varios videojuegos, Dan también ha trabajado como escritor para todos excepto uno de los juegos de la era Grand, Tiff, Auto, 3, junto con otros videojuegos producidos por Rockstar. Durante su juventud, Dan y su hermano Sam, soñaban con ser estrellas de rock, de ahí el nombre Rockstar Games. Ambos fueron a la SENT, Poli School en Londres, donde conocieron a Terry Donovan, quien luego cofundó Rockstar Games junto a ellos. Buscando el inicio de sus carreras, se unieron a BMG, Music en Londres, y en 1993 se unieron a la división interactiva de BMG, Music. Houser luego se unió a BMG, Interactive, la cual en 1998 fue comprada por Tech 2, Interactive. Desde entonces Houser, ha sido acreditado como el productor de 5 juegos de la saga Grand, Tiff, Auto, además de haber trabajado como escritor y actor de voz para algunos juegos de esta. Ahora les mostraré un pequeño fragmento de uno de los más conocidos de los juegos diseñados por Dan Houser, GTA V. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añadete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.